En el mundo de los dramas chinos, algunos actores destacan no solo por su talento, sino también por sus impresionantes alturas, lo que crea un impacto visual único en pantalla. Recientemente, los dramas de época, la historia de la chica de la perla y Juego de amor en la fantasía oriental han puesto a varios de estos gigantes en el centro de atención y han desatado conversaciones en redes sociales sobre el efecto altura que generan en sus coprotagonistas femeninas. Aquí les dejo 10 de los actores chinos que tienen una altura increíble. Tan Yatian, este actor y modelo, quien interpreta a Chan Xinran en la historia de la chica de la perla, se ha ganado el interés de muchos por su estatura de 1,88m, lo que lo convierte en uno de los más altos del elenco. Su presencia resalta incluso junto a otros actores de gran altura como Liu Yunin, haciendo que sus coprotagonistas se vean pequeñas a su lado. Liu Yunin, conocido por su rol en la chica de la perla, también ganó la atención al destacar su altura junto a la actriz Chao Lucie, generando una gran diferencia visual en pantalla. En eventos promocionales, los comentarios bromistas de Liu Yunin sobre la diferencia de altura también agregaron un toque de humor. Lin Yi es un actor que se ha convertido en el príncipe de las proporciones perfectas debido a su altura de 1,87m y piernas largas, lo cual resalta junto a compañeras de menor estatura en dramas de romance, creando una diferencia adorable con personajes femeninos. Su Kai, con una altura oficialmente reportada entre 1,85m y 1,87m, fue notado en la historia del palacio Yangtze, aunque su altura no era tan obvia en la serie. Fuera de la pantalla, sus piernas de modelo siempre captan la atención, sobre todo en roles de CEO en dramas contemporáneos. Hu Ytien siempre necesita ajustes en las grabaciones debido a su altura de 1,88m. Con actrices de estatura más baja, los directores deben usar trucos de cámara para equilibrar la diferencia. Con su altura y físico imponente, Juan Xinyu no se queda atrás en el grupo de altura de 1,85m. En el primer disparo comparte pantalla con otros gigantes como Wang Zichi y Tan Xiaotian, lo que hace difícil decir quién es el más alto en algunas escenas. Peng Kuan Yin, con 1,92m de estatura, lleva el título del más alto en la lista. Él, en la historia de una rosa, con su impresionante estatura, asegura que destaque incluso entre otros actores altos. Aunque Ding Yu Si se considera de estatura promedio en el mundo de los dramas chinos, en comparación con otros de esta lista parece bajo. Sin embargo, su proporción y postura permiten que resalte al lado de actrices como Esther Yu. Wang Zichi es parte del equipo alto del primer disparo. Él aporta un equilibrio visual y es otro ejemplo de cómo la altura puede ser un elemento atractivo en los dramas chinos. Por último, está Chan Linghe, que ha lucido su 1,88m este año junto a Zhao Jinmai en Princesa Real, y que el próximo año lo veremos nuevamente junto a ella en el drama Nuestra Generación. Estos actores de altura increíble no solo dominan en sus papeles, sino que también aportan un elemento distintivo visual en cada escena. ¿Conoces otros dramas en los cuales el protagonista masculino luzca su altura frente a la coprotagonista? Deja el nombre de este actor en los comentarios.